¡Suscríbete! Ya que se reconciliaron o algo A lo que voy es que es algo que se hace día a día Y que todas las personas lo podemos llegar a hacer Hace un par de semanas en varios medios de comunicación Se lanzó la noticia de que Marlene Favela al parecer había sido abandonada por su esposo George Sealy Pues al parecer ellos tuvieron problemas después de que nació su hija Bella Los problemas sí que se agravaron cuando la actriz le pidió a George que vivieran en México Pues ella quiere retomar su carrera como actriz Marlene y George se conocieron en 2016 por unos amigos en común Tras unos meses de tratar de mantener este romance fuera de las cámaras Ellos fueron captados juntos y después en el 2017 tuvieron que aceptar la relación Ya no les quedaba de otra Desde entonces esta pareja se hizo completamente pública en redes sociales Publicando muchísimas fotos de la pareja En las cuales también nos compartían a nosotros como estaban viviendo su relación En diciembre de ese mismo año ellos se casaron en San Juan del Río, Querétaro Tras casi dos años de matrimonio nació su hija Bella La cual se convirtió en el centro de atención de sus papás Principalmente de su mamá Marlene Favela A quien se le había cumplido su sueño más grande En cuanto al australiano Podría decirse que más del 90% de las fotografías en su cuenta de Instagram Eran imágenes de su guapa esposa Definitivamente era un hombre al que le encantaba presumir a su mujer Pero de la noche a la mañana Todas estas fotografías fueron borradas Y peor aún, él dejó de seguir a Marlene en esta red social En cuanto a la protagonista de la telenovela Gata Salvaje La última foto que tiene con el empresario Es del pasado mes de diciembre Con lo que incluso podemos llegar a pensar Que ni siquiera han vivido juntos el aislamiento Por la situación actual en México En las publicaciones que hablaban Sobre la partida de Sealy Del lado de su mujer y su hija También señalaban que el conflicto del señor Fue porque al principio Marlene Descuidó su relación tras el nacimiento de su hija Pues al parecer Bella se convirtió en su único interés Y es que vaya, es algo muy entendible Algunas mujeres tenemos el gran sueño de ser mamás Y en cuanto ya tienes a tu hijo en brazos Obviamente lo único que vas a querer hacer Es ponerle toda la atención En primera estamos hablando de que esa pequeña criatura Depende completamente de ti Claro, tampoco estoy diciendo que dejes a un lado a tu pareja También hay que ponerle atención Pero después también se supo que Marlene Al mostrar su inquietud de volver a trabajar Esto fue la gota que derramó el vaso Pues en la cultura de George Sealy La mujer debe dedicarse únicamente al hogar Eso dicen Lo que hizo que George se molestara más Fue que Marlene asistió a una audición en Televisa Para protagonizar una nueva novela La cual de hecho acorde a algunas fuentes No logró conseguir Así que el enojo fue de Oquis Justamente varias fuentes cercanas a Marlene Han mencionado que ella está al borde de la tristeza Por perder a su pareja Y es que todo rastro de la relación fue eliminado Desde su boda llena de lujos Y detalles extravagantes Las primeras fotos del embarazo de Marlene Hasta los momentos divertidos que pasó con su hija Todo esto fue borrado de la cuenta de George Sealy Además de que él dejó de seguir a Marlene También dejó de seguir la cuenta Que administraba Marlene Como si fuera su bebé O sea, entiendo el enojo El bueno, ya no quiero estar con mi pareja Voy a borrar todas las fotos Pero eso no quita el hecho de que tengas una hija ¿Por qué borrar las fotos? Los preciosos momentos que tienes de ella Hasta el momento ninguno de los dos Ha dado declaración alguna Sobre una posible separación La cual con esto de la eliminación de las fotos en Instagram Pues sí se ve bastante obvia, ¿no? Y es que es una tremenda prueba Que apuntan a que el amor entre ellos se acabó Marlene Favela por su parte Ha estado todavía publicando fotografías positivas Dando mensajes de esperanza A sus millones de seguidores durante el aislamiento Y es que precisamente hace muy poco Marlene Favela estuvo festejando Los 7 meses de su hija Bella Con un mensaje que dice Los meses han pasado muy rápido Y hoy cumples 7 hermosos meses La primera vez que te vi Pensé que no se podía amar más Pero cada día que pasa Cada día que despierto Y veo tu carita Cada vez que sonríes Me doy cuenta Que mi amor por ti No tiene fin Felicidades mi hermosa princesa La publicación de Marlene Consiguió en cuestión de horas Más de 250 mil me gusta Y cientos de mensajes En los que familiares Amigos Y compañeros del medio Destacaron lo bonita que se ve Bella Sin embargo Los mensajes que más llamaron la atención Fueron los que le dedicaron sus fanáticos Quienes en su mayoría Le preguntaban acerca de su esposo George Sealy Algunos comentarios que se pueden leer En la publicación Dicen así ¿Dónde está tu esposo? ¿Y su papi dónde está? El papá perdiéndose Estos hermosos momentos Nunca salen juntos Justamente fue a People en español El medio que informó Que ellos ya no seguían juntos Y que de hecho La última vez que estuvieron juntos Fue en enero pasado Cuando ambos visitaron La Basílica de Guadalupe Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Y dinos a qué va con los comentarios ¿Tú qué opinas? ¿Crees que haya sido correcto Que George Sealy Haya borrado Todas las fotografías De Marlene Y de su hija? ¿Crees que esto ya signifique Una separación inminente? ¿Crees que así como en un momento Ellos tuvieron que decir Que sí estaban en una relación Ellos tengan que llegar a decir Que ya no están en esa relación? Para que no te pierdas Ni un solo video Que publicamos en Facebook Lo único que tienes que hacer Es dar click aquí En seguir Si nos estás viendo en YouTube Suscríbete a nuestro canal Dando click aquí abajo Espero que tengas Un excelente fin de semana Nos vemos muy pronto Bye